Tras tres meses de trabajos, el Parque Zoológico del Centenario cuenta con una renovada imagen en el área de juegos, el tradicional trenecito que ahora cuenta con audio, andadores, área de comida, los espacios que fueron inaugurados por la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra. La estación del trenecito fue ampliada y ahora cuenta con capacidad para 250 personas. Además, tiene tres diferentes máquinas que se rotan para hacer el servicio más seguro a las 600.000 personas que se suben al trenecito cada año. También fueron instalados 21 juegos totalmente nuevos. Desde hace 107 años, el Parque Zoológico del Centenario se convirtió en un espacio que contribuye a la recreación y convivencia familiar, señaló en su discurso Fritz Sierra. No me queda duda alguna de que para conservar la seguridad en que vivimos los meridianos es indispensable fortalecer el tejido social. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Mejorando los espacios públicos de convivencia. En este parque zoológico concluyen o concurren, mejor dicho, chicos, grandes, jóvenes, abuelos, papás, hijos, nietos y hasta bisnietos. Están aquí presentes en un espacio gratuito donde se fortalece la convivencia y los valores familiares. Renovación de mallas, andadores decorados con figuras, nueva carpeta asfáltica, una nueva área de restaurantes, 36 módulos metálicos, 15 módulos de cemento y 8 del comedor verde. A lo largo del área renovada se puede observar murales de personajes y animales alusivos al zoológico. Otro de los espacios rehabilitados fue el encierro de Rocky Susi, según informó Virgilio Crespo Méndez, director de obras públicas del Ayuntamiento de Mérida. Se rehabilitó el encierro de la mona Susi y Rocky con la intención de dotar las instalaciones más confortables. Con una inversión de poco más de 26 millones de pesos, se logró dar una nueva imagen a este espacio, que tenía alrededor de 50 años sin recibir una remodelación de esta magnitud. Por su parte, la alcaldesa afirmó que ya se ha contemplado renovar el área de quirófano y cuarentena del zoológico, que reciba a más de 1.5 millones de personas al año. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.